La muerte de un lavador de trenes La muerte de un lavador adentro del vagón refrigerador La heladera del vagón, por llamarlo así, grandota donde transportaban ciertas cosas Y después de un corto viaje de aproximadamente unos 30 kilómetros Cuando llegó a la estación, este empleado fue encontrado en Juan Y él dejó una nota El frío aumenta Temo que nadie vendrá a mi soporte Me estoy congelando lentamente Y mis miembros se están adormeciendo Siento que ya no tengo fuerzas para escribir Después, cuando se hizo la autopsia de este hombre Se constató que este lavador de vagones no había muerto de frío ¿Saben por qué? Porque descubrieron que el refrigerador no estaba funcionando No estaba funcionando ese vagón que era el refrigerador No, no funcionaba el motor Y la tragedia de este hombre nos ilustra la forma objetiva en la acción homicida de miedo Sobre todo cuando nuestra mente nos hace experimentar sensaciones de miedo, temor Irreales Como si fueran reales Y a veces mi miedo se logra con nosotros Nos paraliza y ya vamos a ir viendo algunas cosas Pero en esta mañana haciendo la serie Seis, más que vencedores Seis ven, venciendo el miedo Todos decimos como un elefante tan grande Puede tener miedo O a una laucha, un ratoncito, así tan chiquitito, ¿no? Venciendo el miedo Y hoy vamos a ver acerca de una historia en la Biblia Que está en Deuteronomio capítulo 1 Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 1 De personas que se dejaron llevar por el miedo Esta historia que encontramos acá También la podemos encontrar en capítulo 13 y capítulo 14 Pero ahí se vamos a ver esta Vamos a hacer unas referencias a números también Pero acá este es un relato Acuérdense del libro de Deuteronomio Significa segunda ley Y acá Moisés les hace un recuento Todo lo que habían pasado en el desierto A esta nueva generación La cual no había ¿Qué? No había pasado por el desierto Como si habían pasado sus padres Y aquí les va a contarles Vamos a leer Unos cuantos versículos Dice Y salidos de Oreb El 1 de 19 Perdón Salidos de Oreb Anduvimos todo aquel gran y terrible desierto Que habéis visto Por el camino del monte de la morreo Como Jehová Nuestro Dios Nos lo mandó Y llegamos hasta acá de Barmés Entonces os dije Habéis llegado al monte de la morreo En el cual Jehová Nuestro Dios Nos da Mira Jehová nuestro Dios Le ha entregado a la tierra Sube Y toma cosas en ella Como Jehová En el día de sus padres Le ha ido Unos temas Vamos a ver Queridos amigos En esta mañana Abrimos el corazón Abrimos también Dice Señor Que estás dispuesto Que estás dispuesto A nosotros Señor Todo lo que tengamos que aprender hoy Podamos practicar Y vivir en nuestra vida Que te estoy pensando Donde se ilumine Entender tu palabra Y que lleguemos desafiados A vencer En mí Oramos En Cristo Jesús Amén Dios Ya le había prometido Por los israelíes Que les iba a dar una tierra Nos habían tomado promesas Había arrancado con Moisés Cuando se encontró con Moisés Ustedes ven en el exodo capítulo 3 Allí Dios le dice a Moisés Mirá Yo te quiero levantar Para que guías al pueblo Para salir a la tierra prometida Después Más adelante Moisés llega Y les muestra al pueblo Las señales Que Dios les había mostrado Cuando el libro Llamó a la salsa Les mostró Y les dijo Miren Dios Nos quiere llevar Una buena tierra Nos quiere llevar Y el pueblo le creyó Lo siguieron Pero después Este pueblo Se caracterizaba ¿Por qué? Pues no Después de las redes Ustedes ven Ustedes Hay un libro que describe mucho eso Que es el libro de Jeremia Ustedes leen Jeremia Hay una frase que dice Y no hicieron nada Y no escucharon nada Y se cerraron 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 Y el miedo Es común Que tenga un rollo de duda Que corre por nuestra mente Y que al final Abre un canal tan grande Que todo se escapa por allí Corre por abajo nuestro Y que nos abre tanto El panorama De muchas cosas Y posibilidades Que todo se va por allá Y nosotros ¿qué hacemos? No sabemos para dónde dar Y el miedo Es lo que caracteriza Y este pueblo ahí sigue Y vamos a ir viendo Algunas cosas Acerca del miedo El miedo Acuérdense que es un sentimiento Y no escapa Y no le hace caso En la mente No le hace caso Nosotros Nos llevamos mucho Por sentimientos A veces Para tomar decisiones En nuestra vida Y eso ¿qué hace a veces? Que no veamos Lo que Dios quiere para nosotros Y vamos subiendo un poco Acerca de este miedo Número uno El miedo 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 Hello que a la misma promesa de la Palabra de Dios. Si Dios te mal traigo, ¿por qué haces? Dios no es ni muy mentiroso. Dios no promete cosas y después no es político, ¿eh? Él es Dios. Dios no cambia. Lo prometió. Y fíjense cómo sigue. Ahora, ¿saben qué pasa conmigo? Uno paraliza y no nos deja avanzar aunque hayamos encontrado la guía de Dios. ¿Qué ha pasado que estás a veces nervioso por algo? Y no hayas que hacer. Cuando te asusta algo y te quedas así, te frenan. A veces cuando uno va caminando por la calle y se distrae un poquito y ves que pasó un colectivo cerca, casi te pasó rozando la nariz, uno se queda todo duro, ¿verdad? A mí pasó una vez el tren por allí una vez por ir pagueando. Entonces, ¿y qué pasó? Me paralicé en ese momento. Yo, trencito, le dije. Pero, güey, te paralizaste, te quedaste duro. Y a veces eso causa el miedo. El ver lo que quizás suceda sin saber si va a suceder. Y fíjense, ¿qué es lo que Dios? Vamos, acá hay un trocito. Dice, Dios no quiere que vivamos en miedo. Ya sabemos que Dios no tiene una promesa. A ver, Dios, ¿qué quiere? Que no vivamos en miedo. Piensa en el versículo 21. Más el Dios, más Jehová, tu Dios. No dice el Dios de Moisés, no. Jehová, tu Dios. Tu Dios personal. Aquel que te salvó y te dio la ley eterna. ¿El cual es tu Padre? Jehová, tu Dios. ¿Qué dice? Que ha entregado la tierra. Suba y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Dios te dio una promesa. No temas ni desmayes. A veces nos damos cuenta como Dios abre las puertas. Y como Dios va mostrando ciertas cosas. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Voy o no voy? ¿Abo esto o no hago esto? Siento que Dios ha puesto mi corazón servida en el ministerio este año. Pero no sé si voy a hacer algo. No sé si quizás voy a ayudar tanto como quizás otros. Otros tienen más talento para hacer las cosas. Otros saben cómo tratar a los abuelos. Otros niños. Otros adolescentes. Otros adolescentes. Otros hombres. Y empezamos a hablar. Pues si Dios ya te puso algo en tu corazón. Y vos ves como Él te ha ido guiando. Por eso dice. Como le dije una promesa acá. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas. Y fíjense. Vamos a ir a Romanos 8.15. Dice. 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 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en el temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. Cuando dice espíritu no se habla de un espíritu extraño. No, no, no. Cuando dice espíritu allí es una disposición del ánimo. Cuando David dice un espíritu de temor. No dice. Tengo otro espíritu. No, no, no. No es así. Como escucha una canción por allí. Espíritu de temor. Uy. Espíritu de maná. Espíritu de la gripe. Espíritu de... No. No hay esos espíritus. Es una disposición del ánimo. Es. Tengo espíritu de amargura. Bueno. Mi ánimo está amado. Que estoy predispuesto a la amargura en ese momento. Se entiende. Pero acá dice. Pero vamos. Bueno. No había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. No había recibido ese espíritu. Esa discusión del ánimo. De temor. No la habéis recibido. No es lo que Dios te dio para tener. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora sos. Acá no tu espíritu has sido hijo de Dios. Adoptado para siempre. Acuérdense. Cuando yo soy adoptado como hijo de Dios. Recibo todas las bendiciones. Soy hijo de Dios. Coheredero con Cristo. Heredero de los cielos. Una adopción que es eterna. Acuérdense. La Biblia habla que somos adoptados. Que somos recibidos de la familia de Dios. Nunca dice en la Biblia que somos desadoptados. Que en algún momento dejamos de ser hijos de Dios. Jamás lo dice. Por eso es que es uno de los argumentos para decir que la salvación jamás ustedes la pueden perder. Dios se le dio una vez. Ese es uno de ellos para siempre. Por más. El pecado más terrible que haya hecho. Dios nunca le va a perder. Dios es su padre para siempre. Entonces. Como somos hijos de Dios. Por el cual clavamos. Abba padre. Que linda esta frase. Que significa papito. Papito. Un cariño. Cuando un hijo le habla a su padre. Dice papito. Así. Por ese espíritu. No puedo tener más temor. Porque acá no hay un papito que me está cuidando siempre. Hay un papito que me ama. Hay un papito que me cuide. Que me guía. Por eso. No debemos tener ese espíritu como jamás. Pero después sigue. Vamos a ir a 2 Timoteo 1.8. Por ahí tengan el Deuteronomio en un ratito porque ya vamos a verlo. 1.7 perdón. Es 1.7. Vamos a ir a 2 Timoteo ahí. Dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. sino de poder, de amor y dominio propio, Dios no nos ha dado un espíritu para ser cobarde para estar paralizado por Dios, Dios no nos ha dado ese espíritu si no nos ha puesto ese espíritu para que confiéramos en Dios en nuestro espíritu mismo salga adelante, diga Señor vos me prometiste algo voy a salir adelante Dios, sé que quizás a mi alrededor las cosas no se dieron como yo quisiera quizás hemos pasado por momentos difíciles el año pasado quizás alguno se ha quedado sin trabajo por todo esto que está pasando quizás alguno nos llegue a fin de mes quizás tenemos un familiar enfermo vos habrás pasado por una enfermedad quizás algún evento qué sé yo, delincuencia cualquier cosa que te haya pasado pero yo no me ha dado ese espíritu debo seguir cumpliendo en aquel Dios que dijo, no tiene en aquel Dios que es y también después me ha dado ese espíritu para no tener pero vamos a obtener un no lo pierdan a mí se tengan ahí guardado como una graticera algo para que no se le pierdan así que como dice al final te ha dicho no tengas ni desmayo Dios te prometió algo no desmayo aunque todo se vea que esté negroso no desmayo las preguntas son ¿está despertando el plan de Dios para obtener tu promedio y es más fácil quedarme acá? total ahí no tengo ningún riesgo acá donde estoy estoy bien y si nadie se va a quejar de lo que yo hago quizás acá no voy a pasar una situación económica más difícil quizás acá voy a hacer bueno, estoy tranquila donde estoy como es una frase muy común y tu zona de confort como se dice hoy bueno, ahí estás sin riesgo a ganar sin riesgo ¿qué es lo que te está pidiendo hoy Dios? que avances y tenés miedo ¿qué es esa cosa que te da miedo hoy que no quieres avanzar? quizás Dios te está marcando aún quizás a las personas que están solteras hay Dios quizás está trayendo a una persona cerca tuya que es un rey, un hijo de Dios una buena hija de Dios y si no funciona la cosa bueno, orá al Señor poné las cosas en las manos de Dios y se te está marcando ¿qué es la persona más? ¿qué es la persona más? ¿qué cosa? es aquella que de uno se ha mostrado ahora vamos a ver a su hijo bueno, aquí tranquilo actúa como se vea de este perro toda chiquita no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué pasa perro contra un firmo y me venía atrás y viéndole tranquilo no pasa nada adelante ¿por qué tengo que decir? el miedo distorsiona los propósitos de Dios el miedo distorsiona los propósitos de Dios ¿y qué pasa cuando pasemos esto? vemos las cosas desde nuestro punto de vista versículo 21 24 dice y viniste a mí todos vosotros y viniste y enviamos varones delante de nosotros todos los cielos que nos enviamos a la tierra y a su regreso nos traigan razón de camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde hemos de llegar y el dicho me pareció bien y tomé doce varones entre vosotros sumaron para cada tribu y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hacia el valle y reconocieron la tierra en Números capítulo 13 dice y Dios le dijo a Moisés que enviaron hay una una aparente contradicción no es una contradicción en que acá fue un deseo del pueblo enviado a estos dos centímetros pero Dios en su soberanía permitió que los enviara y es así hizo su deseo es como muchas veces ha pasado como vemos en la escritura vemos que el pueblo el pueblo decidió que quería tener un rey no era la voluntad de Dios que tuviera un rey el pueblo de rey pero Dios permitió que tuvieran ese deseo y ese deseo a la larga les hizo mal es un desmulante si usted ve en un metronomio que muestra que iba a pasar se dieron ¿por qué este pueblo cristiano sigue a ser independiente quería ver si era verdad no se puso con algo dicho como era la tierra que era tierra que tenía leche que tenía juzgada que tenía pueblo duro y difícil ¿por qué tenía que ir a la tierra sabía la historia del pueblo había un pecado de incredulidad de independencia si nosotros podemos hacer mejor las cosas si nosotros siempre podemos hacer mejor y un pecado de desobediencia es la de hecho avance vayan no esperen no se queden acá pero que decidieron quedarse esperando aquí otros de extraer a la noticia si yo ya le hubiera prometido que si estaban comprobando que era necesario ¿creen que era necesario? no no era necesario ahora muchas veces vivimos mal de lo que podemos comprobar de lo que la gracia de Dios nos puede dar recuerden el humano se basa quizás más en ver para creer pero nosotros no basamos más en creer para ver creemos en Dios esa fe creemos en Dios y después vamos a ver el humano también se basa en su identidad propia en lo que puede hacer y puede lograr el creyente se basa en las promesas de Dios son diferencias el humano confía en lo que él puede lograr el creyente en lo que Dios puede hacer ahora vamos a ir a números capítulo 13-31 en el paralelo de este texto dice número 13-31 el libro anterior a esto deuteronomio dice malos varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra ellos aquel pueblo contra aquel pueblo perdón porque es más fuerte que nosotros hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido diciendo y la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra del pueblo que vimos todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos gigantes hijos de Anak raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como la angosta fíjense cómo arrocaron el versículo 31 de la mitad cuando dijeron dice no podremos ya está estamos derrotados no vamos a poder acá nos tenemos que quedar porque no vamos a poder vamos a morir porque dice que son más fuertes que nosotros porque son más fuertes que nosotros y los viernes son pequeños sí o no sí eran más fuertes como altamente eran más fuertes como altamente eran más fuertes pero ellos tenían más duro pero pero ellos estaban bien pero después sigue después sigue todo el pueblo que vimos en el versículo 32 hasta el final todo el pueblo que vimos son hombres de grande estatura o sea todos son gigantes todos eran todos gigantes no solo estaba el pueblo de los ganaceos que eran los pueblos de gente alta alta más o menos 3 metros más o menos 3 metros más peso no era justo más alto que van después dice cambiamos a los gigantes que van a los gigantes y éramos como dice y éramos que sigue ahí como dice no 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 y éramos a nuestro parecer ven ellos diciendo nosotros movimos como dice como la rosta ven que cuando nosotros tenemos miedo nos vemos en contra nosotros mismos vemos que nunca vamos a poder porque les vamos a tener a nosotros y miren como sigue y así les parecíamos a ellos ¿cómo les parecíamos a ellos? acá nunca dice el escrituto ustedes lean todo el texto y todo eso nunca dice que ellos tuvieron muy contacto con ellos ven que sacaron una confusión de manera ellos dicen ¿cuándo dicen? que mandaron tu whatsapp y que le dieron eso no 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 pero así les parecíamos a ellos ahora nuestro punto de vista humano siempre va a tener bien siempre nuestro punto de vista siempre verá los taus nuestro punto de vista siempre sacará conclusiones apuradas y nuestro punto de vista siempre se va a centrar en mí y nunca va a ver a la persona de Dios que en algún momento mencionan estos en los doce solo dos creyeron no pero en los otros diez en algún momento de esta descripción mencionan mencionan a Dios ¿no? se olvidaron de Dios y se vieron a sin mí el miedo se va a centrar en mí para olvidar mi Dios pero ¿qué tengo que hacer entonces un poco? primero también cuando distorsionamos los propósitos vemos las cosas sin tomar en cuenta Dios eso es lo que lo decía en el TV sacamos las conclusiones apuradas luego vemos rebeldes y en este versículo 14 este mismo libro de Números entonces toda la congregación dio voz y citó al pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y les dijo la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriésemos cuando vemos las cosas siempre desde nuestro punto de vista deseamos quizás nunca haber salido donde Dios nos quería de donde estábamos el miedo nos hace eso preferimos lo peor porque el miedo como no te dejó avanzar que fue Israel ellos desearon la muerte si después pasó eso después de esta rebelión Dios eliminó el cuerpo eliminó casi todos solo los menores de 30 años que no murieron pero el miedo casi todo deseaba morir bueno ahí está te pasó por tu miedo y cuando el miedo está tan centrado en mí me mata me mata y me destruye ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? porque es el Dios que me da mi muerte cuando estamos centradas en la voluntad de Dios voy a vivir y a pesar del miedo voy a salir adelante y voy a confiar en quién es Él y por eso quiero que veamos ¿quién es Dios? ¿quién es Dios? fíjense Isaías 43.1 se los leo yo los versículos porque los tengo acá más ahora dice Jehová creador tuyo oh Jacob formador tuyo y rey no temas porque yo te redimí te puse nombre y miren eso es una forma de ser rey porque recordemos que Dios también es nuestro creador Él me creó Él sabe mis valencias Él sabe quizás hasta donde yo puedo llegar el rey por ahí me llamó y me está pidiendo dar un paso con esa velanza y sabe hasta donde y sabe que Él me va a acompañar y no me va a dar el sueño es mi creador piensan que Él no nos conoce sí no nos conoce pero también quién es Dios el Todopoderoso en Génesis 17.1 dice era Abraham de la edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto yo soy el Todopoderoso mirá te prometió el Hijo anda delante de mí y sé perfecto tenés 90 años pero puede ser la paz el Todopoderoso es el que me va a llegar a pesar que se vea todo nublado y a pesar que no vea más allá el Todopoderoso me va a tomar de las manos y me va a ir si él te está llevando y te está pidiendo algo amante porque cuando el Todopoderoso nadie puede nadie puede pero también quién es como ya vimos en Romanos 8.15 mi padre es mi padre un padre siempre va a querer querer lo mejor para su hijo un padre nunca va a querer se lastime que se rompe que llore que le pase algo malo nunca va a querer el otro siempre un padre quiere lo mejor para su hijo siempre quiere y Dios por eso si Dios no está pidiendo es porque sabe que es lo mejor para mí si Dios quiere que dé un paso de fe ¿quién es porque quiere? Él sabe que es lo mejor para mí ahora ¿cuál es mi mirada ante lo que Dios me ha pedido? ¿cuál es? ¿voy a dejarme llevar por lo que yo pienso o por lo que Dios me ha prometido o lo que me ha pedido? ¿cuál es la dimensión del Dios que tengo? ¿es un Dios chiquito o un Dios grande? ¿a qué Dios tengo miedo? ¿a qué le tengo miedo? y por último no es todo negativo acá pero vamos a ver un poquito y último el miedo tomará todo lo que está teniendo en lugar en su vida y lo destruirá miren vamos a volver a Deuteronomio Deuteronomio 1 versículo 29 y 40 ¿no lo vamos a leer todos? entonces les dije no temáis ni temáis miedo que va vuestro Dios el cual va delante de vosotros que le dará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros otros ¿saben qué nos sucede? no recordamos lo que Dios hizo antes ¿saben uno de los peores errores como creyente que nos pasa? es que siempre nos olvidamos lo que Dios hizo antes siempre olvidamos cuando Dios nos apó de algo de nuestra libertad siempre nos olvidamos cuando pasamos un momento de escasez y Dios nos proveyó siempre nos olvidamos cuando Dios nos protegió y nos apó adelante siempre es como que siempre que tenemos que comenzar otra vez y comenzar otra vez y comenzar otra vez estemos conscientes que cada día Dios nos ha hecho muchas cosas grandes eso que tiene en el pasado no se te tiene en el futuro te tiene que ayudar a confiar a Dios en el presente y en el futuro Dios hizo grandes obras de mí antes ¿sí o no? ¿en cada uno de nosotros hizo grandes obras ¿sí o no? sí entonces ¿cuál? ¿por qué razón que no te cambian? Dios nos cambió desde hace un año no va a ser no va a ser menos que el próximo año o este año por más física y autonómica que esté más del país no significa que Dios no cambió que Dios no va a promover ¿cuántas crisis económicas va a ser en Argentina? yo vivo acá en la 99 y he visto cada cosa he escuchado en la crisis en la 80 he visto todo eso y Argentina todavía está adelante todavía sigue es que Dios no cambió los gobernantes cambiaron cometen muchísimos errores por eso cambió trabajo cambiaste sí pero Dios siempre te proveyó quizás alguna vez no tuviste dinero en un momento que te quedaste sin trabajo pero Dios siempre te proveyó para comer aunque sea arroz y que dejo pero tuviste algo para comer Dios nunca su provisión nunca faltó en el momento maduro vimos la consolación que Dios nos olvidó y cuando nos olvidamos ¿qué sucedió con el pueblo? este pueblo se olvidó ¿y qué pasó? Dios se dejó con el pueblo y Dios puso toda su ira y lo que describimos anteriormente cómo fueron reídos muchos de ellos y es más Dios los quería matar a todos de ver de que ellos se cortaban en la mano poderosa que había tenido con ellos ¿y qué hizo Dios? Moisés intercedió bueno y siguió el pueblo pero por lo antes de la nación siguió por lo antes de la nación dice recibo el 34 y oyó la voz de vuestras palabras y se enojó diciendo no verás a uno de estas malas nación la buena tierra que hubiera sus padres que había edad excepto Caleb hijo de Jefone y verás y a él le daré la tierra que él pisó a sus hijos porque ha sido el primer también seguir contra mí vosotros que estarás allá y José dijo no me puede decir que vendrá allá ni malas porque él te hará que dará su raíz y saben que este pueblo lo creyó y arrastró a todos los imágenes estas 10 personas arrastraron los imágenes y en el siglo XXXVII y en el siglo XXXVII y murmurantes se muestra si en la que pasó en medio de que mora hablaban más de Dios en medio de su casa y si se pusieran escuchado iban a morir cuando nosotros nos estamos matemontizados y hablábamos más de Dios con suchos y nos decís y nos decís complete y damos amenizar a especialmente 품 hermanos y nosotros Barbara lo comprenamos ubscribe todo por lo menos que no inquirうん Chris usted decir sí 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 y por eso no voy a tener y nosotras como familia vamos a estar juntos y no vamos a asumir Dios nos va bien y eso tiene que ser su convicción y no ¿y qué tengo que hacer yo entiendo? ¿cómo voy a ser el militar? primero el conocerlo con el que hay cada uno es un poco de la vida 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 y es un poco de la vida es un poco de la vida cuando uno más confiere está cogiendo la existencia y está desconfianza en Dios está fingiendo en Dios esto es un Dios tú y yo la paga en Dios para ver la vida y la vida y la vida y el Señor hoy entiendo que lo que tú quieres que haga es difícil mi fuerza es que se va a ver más allá pero te pido por no por no confiar en Dios pero lo que quiero ver es que lo confiar ¿y qué pasa cuando tenés miedo también? el temor también de que el ser de restado la fe que es confiar en la persona de Dios confiar en Dios y en sus promesas sin pedir explicaciones es eso confiar en Dios Él es soberano y quiere que hagas y eso me confiere quien le dio la promesa voy a confiar en esa promesa y voy a decir que no le damos por que lo que hagas usted si le pregunta me dijo y le dice que usted no se toma el remedio que si le proponen esa promesa también me dijo le busqué en un bubu y me dijo otra cosa ah el bubu el bubu por nada es fecha por Dios sino ser conocida por las expresiones del ángel de Dios que te dice con toda la acción de bromo que te diga si han conocido miedo arrodillese la entendida del Señor tengo miedo es verdad tengo miedo no sé cómo vamos a decir pero es que el bubu es un bubu y después dice el doctor de Jesús que siempre dice y la paz de Dios que sobrepasa que dice todo el entendimiento aún le como el entendimiento que usted dice guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos cuando yo lo estoy de la vida y lo estoy y lo estoy de la vida no es que vamos a meter la vida así pero usted la vida dice paz 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 no lo va a cumplir con los ojos con la paz y no es que el corazón que el entendimiento es que vamos a ver que va a empezar dando pasos para adelante va viendo como los dos van cargando las cosas y te va mostrando que está en el corazón necesitamos 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 también ya vimos quien era nuestro Dios que dice ya 41 días desconocidos nos leo rápido y dice no temas ni desdán Dios que lindo padre disfrutar de tu corazón que lindo disfrutar en medio que se tiene muchos temores que vamos a tener sabemos Señor que quizás como humanos somos débiles estamos atribuizados nos cuesta muchas veces tomar decisiones de usted y de usted Señor queremos mirar para atrás y recordar todas las hermosas cosas que todo se prepara con nosotros y ver tu guía en nuestra vida ver tu gracia manifestada Señor gracias porque podemos saber de que un fin podemos estar que el fin nos toma de la mano y dice no temas porque yo siempre en la ley yo siempre en la ley que mantiene la ley gracias Señor acá uno de los que estamos acá que tiene algún paso de fe que quizás no es que comentar hoy que hoy vamos a decir muy bien y le voy a las manos de la mano feliz para él gracias padre que tenemos muchas palabras que vamos a ver muchas cosas de que sea que va mi libro yo mi libro de todo ahora vamos a ver esto de todo eso Gracias.